Nos enteramos el día lunes que nuevamente vandalizaron el espacio de la memoria, del Bosque de la Memoria. Nosotros colocamos, como habrán visto, en conmemoración de los 40 años del golpe de Estado y de los 45 años después, carteles indicativos, ¿no? Conmemorando esa fecha y ya es la tercera vez que atacan en particular este cartel, más allá de otras cuestiones que hemos tenido con las cerámicas que ustedes han visto, que recuerdan a cada desaparecido de cada familiar que vive en Ciudad Parque. Y bueno, ya nos llama un poco la atención, ¿viste? Porque más allá de pensar que puede ser un acto vandálico, digamos, corriente, nos extraña que se sucedan estos actos contra este espacio cuando vemos que en el resto del pueblo, quizás el resto de la carterería del pueblo, quizás hay alguna grafiteada o algo, pero no tiene que ver con una cuestión política, sino con cuestiones de jóvenes y demás, ¿no? Que se expresan de esa manera. Entonces, bueno, decidimos esta vez salir a repudiarlo fuertemente y también nos pusimos en diálogo con los compañeros de la Regional de Calamuchita y de la Mesa Provincial de Derechos Humanos que nos están acompañando para visibilizarlo, ¿no? Van a generar una actividad justamente para reflexionar, tiene que ver con tratar de recuperar este cartel, no sé si es viable. Sí, viable no es, pero simbólicamente lo que vamos a hacer seguramente este sábado va a haber una actividad de juventudes que también tiene que ver con el 16 de septiembre que se conmemoran 46 años de la noche de los lápices y nosotros se nos ocurrió, dado este hecho, que vamos a tomar esos pedazos, esos retazos del cartel que está completo, pero en partes, y se nos ocurrió, bueno, volver a unirlo, como simbólicamente mostrar que reconstruimos eso que está dañado, ¿no es cierto? Después veremos cómo avanzar en una nueva colocación y demás, porque esto se hace todo, ¿viste?, a voluntad, o sea, todos los compañeros y compañeras que trabajan ahí, como el que confeccionó los carteles, lo hizo de corazón, no lo hizo por una cuestión de dinero. Entonces, bueno, entendemos que también es una devolución hacia la buena voluntad de los vecinos y vecinas que también nos brindan su apoyo y el laburo que ponen ahí. ¿Puede cualquier acto de violencia que en este caso tendría otro trasfondo por lo que vos nos decís? Sí, sí, estamos también en un momento, ¿no?, ya sabemos todo de una violencia política importante, que viene una escalada a nivel nacional y creo que quizás en el interior del interior no somos ajenos a estos hechos y, bueno, lamentablemente se ve que nos está tocando también y de nosotros depende dar vuelta un poquito esta historia y poder, a ver, hacia adelante, ver que se terminen estos mensajes de odio, ¿no?, que tanto, tan mal nos ponen porque queremos una sociedad y un pueblo y una región que conviva en paz, ¿no es cierto?